Gino, ¿cuántos años tenés? Ocho. Ocho años. Y ahora estás acá terminando con tus compañeros de la escuela La Marcha por el Cuidado del Medio Ambiente. Sí. Cuando te contaron, ¿estabas entusiasmado? Más o menos. ¿Cómo más o menos? Me imagino que te interesa todo este tema, ¿o no? Sí. Sí. Y en casa, ¿qué usás o qué cosas haces para cuidar el medio ambiente? A ver, contame, ¿separás los residuos? No me acuerdo. No te acordás. ¿Y mamá o papá que hagan alguna de estas tareas? Sí, tiran la cáscara para las plantas en el cantero. Muy bien, hacen una especie de compost. ¿Está bueno eso o no? Yo también lo hago con las naranjas. Eso está buenísimo, Gino. Y ponele, por ejemplo, vamos a preguntar si tendrías que decirle a uno de tus amigos que ayuden al medio ambiente. ¿Cómo lo harías? A ver, contame. No sé. Los invitamos a todos, ¿o no? Los invitamos a todos a que cuiden nuestra casa, que es la tierra, ¿o no? Sí. Dante, ¿cuántos años tenés? Ocho. Ocho. ¿A qué grado vas? A tercero. ¿A tercero de qué escuela? De la escuela de hermanos. De la escuela de hermanas. Y hoy están acá en la marcha por el cuidado del medio ambiente. ¿Te estabas entusiasmado cuando te contaron? Sí. Sí. ¿Y qué es un poco lo que les estuvo hablando la seña acerca de cuidar el medio ambiente? No me acuerdo. ¿No te acordás? Pero, por ejemplo, puede ser algo como juntar los papelitos del piso, usar un poquito menos del agua. Sí. Sí. ¿Y en casa haces alguna de estas cosas? Ecobotellas. Ecobotellas. Contame un poco, ¿de qué se tratan las ecobotellas? De que vos usás una botella, cuando la terminás de usar no tiene agua, nada, y los papelitos de nylon los tirás adentro. Muy bien. ¿Y llevas muchas botellas juntadas? Sí. ¿Cuántos años tenés, Ernestina? Nueve. Nueve años. ¿De qué escuela? La de hermanas. La escuela de hermanas. Bien. Y contanos un poco acerca de cuidar el medio ambiente. ¿Qué les estuvo explicando la seña antes de venir acá a la marcha? Que no tirar los papeles en cualquier lado, o sea, porque por eso ahora muchos animales están muriendo, así que dice que reciclemos muchas cosas, por ejemplo, los papeles, no tirarlos por cualquier lado, tirarlos en los tachos de basura, y bueno, todo eso. Bien. También hablábamos antes de las tres R's. ¿Sabés de qué tratan estas tres R's? No. ¿No? Bueno, me imagino que acá les van a enseñar un poquito las señas después, los chicos también, tus compañeros. Contame, ¿cómo les pareció la marcha? ¿Les gustó? ¿Estaban entusiasmados? Sí. Cuando me enteré me re entusiasmé porque a mí me gusta un montón caminar. ¿Y cuando fue la caminata, qué hacían? Y juntamos los papelitos que estaban en el piso y bueno, los tiramos a los tachos. Bien. ¿Y en casa haces alguna de estas cosas? Sí. Bueno, tiro las cosas a la basura y todo eso. Y trato de no tirarlos a la calle.